Soy Javier Cánodas Pérez de la Blanca, soy de nacimiento murciano pero adoptado aquí en la ciudad de Granada, soy licenciado en ciencia de la actividad física del deporte por la UGR y actualmente soy el director general de la Fundación UAPO, Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico. Bueno yo en un origen pensé estudiar medicina pero bueno al final el deporte siempre ha sido una rama que ha sido parte de mi vida y fue una decisión muy difícil el decantarme por la carrera de ciencia de la actividad física. Bueno me dedico a todo lo relacionado con la salud, todo guardo una relación. Mi formación siempre ha ido orientada al alto rendimiento, he pasado por diferentes estamentos dentro del campo de la actividad física y por una desgracia por una piedra en el camino que se llama cáncer decidí dedicarme en ayudar, en ayudar a estos pacientes oncológicos a través de la oncología integrativa siendo el pilar básico el ejercicio físico. En mi etapa universitaria la recuerdo con mucho cariño, mucho cariño porque bueno ser un estudiante que viene de fuera a una ciudad como Granada que tiene ese recorrido, esa fama universitaria pues cualquier recuerdo bueno recuerdo el día que entré en la facultad del deporte, el antiguo INEF, sobre todo me acuerdo el día que pisé la alfombrilla que ponía INEF, para mí era un sueño, una realidad porque en aquella época el acceder a esta carrera era bastante difícil con las pruebas de acceso que teníamos y la verdad que disfruté, disfruté mi año como estudiante, no solamente a nivel estudiantil sino también a nivel de diversión, de ocio que ofrece esta gran ciudad y bueno tengo el recuerdo de asignaturas como teoría del entrenamiento, fisiología, anatomía, asignaturas que me marcaron, pues para mí fueron un antes y un después la perspectiva que tiene el mundo del ejercicio y si recuerdo todas las asignaturas relacionadas con la legislación, las letras, bueno me ha costado un poquito más, pero al final todo suma y bueno solo agradecer mi época universitaria a los profesores que han pasado por tu formación. Creo que es un orgullo haber pertenecido o pertenecer en cierta medida a la Universidad de Granada, la UGR. Este programa alumni da visibilidad al gran potencial que tiene la universidad, actualmente está considerada una de las mejores del mundo. El hecho de que nos dé voz y voto a antiguos alumnos que hemos pasado por diferentes facultades, creo que potencia, creo que anima el futuro de los estudiantes que a día de hoy pasan por diferentes grados o facultades. Así que creo que alumni debería de seguir potenciando esta herramienta para dar a conocer hasta dónde se puede llegar estudiando en la Universidad de Granada. Bueno, los consejos, a mí nunca me ha gustado dar consejos ni me gusta que me lo den. Yo creo que cada uno tiene que marcar su ruta, su camino, disfrutar el momento, disfrutar el día. El trabajar con pacientes con cáncer me ha hecho ver la vida de otra manera. El ayer ya no puedo hacer nada, el mañana no sabemos si existe. Así que les recomiendo que disfruten, disfruten cada momento, disfruten cada estudio, cada clase, cada compañero, el recorrido que les va a marcar la Universidad. Así que hay que vivir ahora y a tope en todas las fechas.